Los Principles les dan la bienvenida a Principios de la Evaluación. Hoy hablaremos acerca de los fundamentos teóricos, justicia, concordancia con los estándares, impacto en el aprendizaje y el uso de varias actividades para medir lo que es realmente importante. ¡Empecemos! ¿Dónde estábamos? ¡Ah! ¡Evaluación! ¡Ya recuerdo! Para que una evaluación sea pertinente y efectiva, debe ser basada y fundamentada. ¡Mucho mejor! Pero, ¿qué es una evaluación fundamentada? La evaluación fundamentada inicia con justicia. La evaluación justa significa simplemente dar a todos y cada uno de estos hijos de Dios la oportunidad de demostrar qué han aprendido y qué pueden hacer. Para evaluar lo que ha aprendido el niño, tenemos que entender primero qué debió haber aprendido. A eso lo llamamos el molde del pudín, alinearlo con los estándares. Una vez alineado con los estándares, empecemos a pensar nuestra siguiente pregunta. ¿Esta evaluación está al servicio del aprendizaje? Bueno, apueste hasta el último centavo si lo está. La evaluación está al servicio del aprendizaje, cuando es un proceso continuo en el que se reflexiona, se aprende y se ve la mejoría en el estudiante. Caerán los brazos de la evaluación si lo logra. Para evaluar de verdad el avance del niño del futuro, es necesario que apliquemos diferentes estrategias para completar realmente el progreso y las necesidades del aprendizaje y medir los objetivos que son realmente importantes. Justicia, concordancia con los estándares, impacto en el aprendizaje y el uso de variadas actividades para medir lo que es realmente importante. Estos fundamentos de la evaluación son la puerta de entrada al futuro, como lo son las naves espaciales, los rayos láser o una muy buena licuadora. Con los fundamentos de la evaluación, prepararemos a los estudiantes para afrontar los retos del mañana, hoy. Gracias. 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 Gracias.